Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Un día más, hoy os traigo un vídeo muy especial, pero que de verdad es muy especial. ¿Y por qué? Pues porque os quiero animar a que votéis a Dimash para que actúe en el Billboard junto a otros artistas reconocidos a nivel mundial. Y así poder hacer entre todos que Dimash sea más reconocido en el mundo. Lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción de este vídeo, darle al enlace que os he dejado para vosotros, y una vez lleguéis a la página, bajáis hasta que veáis una lista de artistas, y abajo del todo, donde pone otro, pone su nombre. Y de esta manera ayudaremos a Dimash a que pueda actuar y a que su nombre resuene más. Así que si de verdad queréis que Dimash siga creciendo como artista, ya lo sabéis. Es ir al enlace y compartir este vídeo para que otras personas lo vean. También animo a todos los creadores de contenido que se relacionan de alguna manera con el cantante Dimash, hagan lo mismo. Y nada más, un vídeo cortito pero conciso y con un objetivo. Nos vemos en el próximo vídeo. No faltéis. ¡Así que votad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!